El día de hoy te voy a explicar a desactivar o eliminar tu cuenta de Instagram de manera permanente Así que continúa viendo este video Para esto lo primero que tenemos que hacer es ingresar en la aplicación oficial de Instagram Tal cual como lo ves en pantalla Y ahora nos vamos a dirigir a lo que viene siendo nuestro perfil Te recomiendo que tengas la aplicación de Instagram actualizada a la última versión Una vez estando aquí nos vamos a venir a las tres líneas que vemos en la parte superior derecha Y como verás se nos despliega este menú Aquí simplemente vamos a ingresar en el apartado de configuración y privacidad Y ahora vamos a ingresar en donde dice centros de cuenta Una vez que ingresemos allí nos van a salir todas estas opciones Pero a nosotros la opción que nos interesa es esta que se llama datos personales Vamos a cliquear allí y de manera automática nos lleva a este pequeño menú En donde vamos a ver nuestra dirección de correo electrónico Nuestra fecha de nacimiento Y de última opción tenemos lo que viene siendo la propiedad y control de la cuenta Vamos a cliquear allí y tal cual como ves en pantalla De manera automática nos envían a lo que viene siendo la desactivación o eliminación de nuestra cuenta de Instagram Vamos a cliquear allí nuevamente Aquí simplemente lo que tenemos que hacer es elegir el perfil de Instagram que queremos eliminar En este caso viene siendo este y ahora tal cual como lo ves en pantalla Nos mandan a elegir si lo que queremos hacer es desactivar nuestra cuenta o eliminarla de manera definitiva Recuerda que si tú lo que quieres es desactivar tu cuenta lo vas a poder hacer Y para reactivarla simplemente vas a tener que iniciar sesión de manera normal En este caso lo que quiero hacer es eliminar la cuenta de manera definitiva Así que voy a seleccionar eliminar cuenta y le voy a dar al botón de continuar Ahora nos van a mandar a elegir un motivo por el cual nosotros queremos eliminar nuestra cuenta de Instagram de manera permanente Aquí tú simplemente puedes elegir el motivo que más se adapte a tu situación Y una vez elegido le damos nuevamente al botón de continuar Aquí simplemente le damos nuevamente al botón de continuar Y ahora nos van a mandar a colocar la contraseña de nuestra cuenta de Instagram para proceder con dicha eliminación Una vez escrita la contraseña le damos nuevamente al botón de continuar Y de manera automática nos mandan a esta pequeña pantalla en donde tenemos que confirmar si queremos eliminar la cuenta de manera definitiva En este caso le vamos a dar al botón de eliminar cuenta y esto sería todo Ya nuestra cuenta prácticamente estaría eliminada tal cual como lo ves en pantalla Se cierra la sesión y esto es todo amigo tal cual como lo ves en pantalla Ya la sesión se ha cerrado en este caso me sale la pantalla en negra Ya que estoy grabando dicha pantalla en donde me manda ya sea a registrarme o a iniciar sesión Espero que este pequeño tutorial te haya servido muchísimo Si fue así no olvides dejarme tu gran like y suscribirte al canal Nos vemos en la próxima